Muy bien, desde Chiclayo tiene información al respecto Henry Urpeque, a quien le damos la bienvenida. Gracias compañeros, para contarles que la Contraloría General de la República inició desde hoy una serie de intervenciones para verificar la calidad en los servicios de salud en las postas y centros de salud de toda la región Lambayeque. Un grupo de 140 auditores iniciaron hoy un trabajo de supervisión en las principales postas médicas y centros de salud de toda la región Lambayeque. En total se visitarán durante toda esta semana 50 postas médicas de esta región norteña. La primera posta médica que fue visitada esta mañana fue la del pueblo joven Josiolaya de Chiclayo, donde se detectaron severas condiciones de hacinamiento y también utensilios oxidados donde se guardan las pruebas médicas. Las autoridades de la Contraloría General de la República han manifestado que se verificará también la infraestructura, el equipamiento, los servicios médicos y las medicinas en cada uno de los centros de salud. En total, la Contraloría ha planificado durante esta semana realizar 335 visitas en toda la macro región norte del país. Es lo que podemos comentarles, compañeros. Adelante. Perfecto. Es momento entonces de hacer la primera pausa y regresar de inmediato con más aquí en Hora 12. No se muera.